Buenos días. Vamos a ver si empezamos, que tienen que estar venir los peradores. Vamos a recoger. Mirad, una parillina y dos parillas. ¡Espacio! ¡Quieto! ¡Solta abajo! ¡Espacio! ¡Espacio! Esa perra que está loca no tiene frenos, macho. Venga, vamos. Venga. Que verás que a gustito vais a quedar hoy. ¡Haga la vuelta, chicos! ¡Haga la vuelta, jovenga! Los perros los he pelado, los he quedado como un cuadro, como un picasso. ¡Haga la vuelta! ¡Venga! ¡Haga la vuelta, jovenga! Estos perros no están acostumbrados a trabajar aquí, en la que los cambias el sitio se los nota, ¿eh? Trabajan, pero digamos que es como a ti cuando bajas a un sitio nuevo. Estás como perdido. Está cerca, la tenías guardada, mirad. ¡Quico! ¡Mira arriba, que se van! ¡Mira aquí! ¡Quico! ¡Ven, mira aquí arriba! ¡Mira aquí, ven! ¡Mira aquí! ¡Barbie! ¡Qué buen día esta loca, esa perra! ¡Haga la vuelta, jovenga! ¡Vale! Si ya saben dónde tienen que ir, ya han entrado otra vez. ¡Venga! ¡Venga, haga la vuelta, jovenga! ¡Venga arriba! ¡Chico, ven! ¡Mira! ¡Quieto! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡A ver si ven la puerta! ¡Chico, ven! ¡Que se van! ¡Mira aquí arriba! ¡Quieta! ¡Barbie! ¡Ya está loca! Mirad cómo los he dejado. Os dejo que las voy a meter, que si no se me van ahí. Vamos, ya han visto la puerta. ¡Vamos! Mirad el borreguino marrón. Os dejo que ahora las tengo que pasar para la nave. Cuando venga las tengo ya encerradas. Mirad el chico cómo lo he dejado. ¡Chico! Este es tijera, mirad. Pero lo agradece el animal. Y esta, mirad, que menudo la he metido, pobrecita. La he dejado sin pelo. Pero lo notan, ¿eh? Están más a gusto. Bueno, pues un atajo ya está dentro. Luego aquí, ellos se colocarán, creo que ahí, porque hace mucho calor. Y los iba a poner ahí arriba pelado, pero ¡fuf! Con el calor que hace, digo, mejor que se pongan aquí. Y luego pasarán, supongo que de este corral, ahí, yo hasta que no vengan ellos, no... Digamos que lo tengo ya medio preparado, pero no del todo. Luego con cortaqui y con cuatro cancillas, está. Hasta que ellos digan dónde se ponen. ¡Vamos con las parías! ¡Vamos! ¡A la pelas! ¡Chico, ven! ¡Mira aquí! ¡Chao! 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 ¡Chico, ven! ¡Mira aquí que se van! ¡Mira aquí! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Ay, boca negra! Esta es la diferencia de un perro. Pastor, un carea. A un mastín. Estos son para ayudarnos a trabajar. Y los mastines, para proteger al rebaño. A ver si las encierro. Madre mía, si está más grande ya boca negra que Barbie. Y es más chico... ¡Eh, chico, ven! ¡Chico, que me las corta! ¡Que me las corta! ¡Vamos, el de arriba! ¡Barbie! ¡Chao! El problema de los colis es que se acaloran mucho. Por eso los he pelado. Pues no los dejo. Voy a ver si los paso para arriba y las encierro. Y bueno, aquí estamos ya con el chico. Yo ni soy un profesional ni nada de nada. Yo lo único que quiero es que yo tengo calor. Los perros están asfixiados del calor. Entonces los corto el pelo. Y ala, he cogido la máquina que cortó a los perros. No corta. He cogido la otra mía. He conseguido casi pelar a la perra entera. Así que le voy a dar unos meneos. Por lo menos que le quite los más gordos. Si ellos lo saben. Si no lo ven que ellos se lo saben. La otra es la primera vez que da pelo. La otra es la primera vez que se acaloran. La otra es la primera vez que se acaloran. Este va a tener más 3 kilones que la leche. Chicos, te va a quedar lleno 3 kilones, tío. Yo sé que te da igual. Porque no quieres pasar calor, que sí. Lo que nunca se puede hacer cuando estéis pelando a tijeras es tirar de los pelos y cortar, porque le cortáis la piel. No sé si me entendéis. Que a gustita vas a estar, eh, machote. Deja, basta. Deja, vamos a dar un poquito de trabajo. El coli aquí en el campo es una gaza que es muy caludosa. Vamos a dar un poco de trabajo. Lo voy a cortar, lo voy a terminar y luego ya...